Quiero compartir esto con ustedes que siempre me hacen sentir uno más de su familia, uno más de los suyos y esto es algo emocionante para mí y para toda mi familia, ya que el comité organizador del Congreso Amazónico le ha hecho un reconocimiento póstumo a mi padre que nos llena de emoción y de orgullo. Vamos a verlo. Reconocemos de manera especial a los emprendedores que dejan un legado en nuestra Amazonía. Carlos González, fundador del Hotel Puerto Palmeras. Por favor, vamos a ver un video. Hola a todos. Quiero agradecer al comité organizador del Congreso Amazónico, a los empresarios, a los emprendedores y a las comunidades nativas, así como a todos quienes han hecho posible este reconocimiento póstumo a mi padre, Carlos González Enríquez. Para mi familia y para mí es muy emocionante y nos llena de orgullo que a 11 años de su partida, su legado siga presente y que esta distinción haya sido votada por unanimidad. De mi padre puedo decir que no solo fue un gran visionario, sino un apasionado de esta región. En una época bastante complicada por el terrorismo, por las amenazas y por todas las piedras que tuvo que apartar de su camino para ubicar a Tarapoto como un destino turístico entre los preferidos por los viajeros. Tarapoto en ese entonces era considerada zona roja. Nunca olvidaré el día que escapó de un secuestro y llegó a Lima sin zapatos, luego de una llamada telefónica que nos hizo a mi madre y a mí en donde nos pedía recogerlo del aeropuerto. Recuerdo en ese momento que le pregunté, papá, ¿vale la pena todo lo que estamos viviendo? Vende todo. La paz no tiene precio. Me respondió tajante. Jamás dejaría mis sueños truncados ni esta región con el desarrollo y la difusión que merece por miedo. Eso no va a pasar. No nos pueden vencer. Yo he sentido el llamado de la selva y solo los que tenemos esa conexión podemos entenderlo, me dijo. Para mi padre, Tarapoto y nuestra región San Martín eran su paraíso. Por eso el eslogan del hotel fue, y sigue siendo, Puerto Palmeras, el paraíso existe. Había que ver la ilusión con la que narraba sus historias y se emocionaba al hablar de todo el potencial y atractivo turístico que iba descubriendo a lo largo de su gran labor como empresario turístico. Carlos González, mi querido y gran padre, era un hombre con un gran talento, habilidad e inteligencia para desarrollar diferentes profesiones. Por eso puedo asegurar que nada le llenaba tanto el alma y le entusiasmaba más que su amado Tarapoto. Soñaba con convertir esta ciudad en un destino turístico obligado. No puede ser, me decía, que a los turistas solo se les ofrezca Cusco e Iquitos y que en el turismo interno tampoco se promueve esta región como corresponde. Es increíble que después de más de una década, no pase un día sin que alguien me recuerde el gran impacto que causó en cada persona que tuvo la oportunidad de conocer a esta leyenda de Tarapoto, como le llama mucha gente de nuestra región San Martín, al gran cacique de Cancha Escucha. El hombre que decidió desarrollar un turismo sostenible en la selva central cuando la mayoría huía por la amenaza del terrorismo. Muchas gracias por este reconocimiento para un gran profesional y un mejor ser humano, que sigue siendo una fuente de inspiración para todos los que vienen. Sin duda, Carlos González hizo camino con machete en trocha para que hoy otros puedan caminar tranquilos. Se dice que somos lo que dejamos en el corazón de las personas y es muy emocionante saber que mi padre y su legado siguen vivos en el corazón de todos los que hoy le hacen este reconocimiento póstumo. A nombre de mi familia y de mi madre, que ha hecho posible que el sueño y esfuerzo de mi padre continúe, gracias desde el corazón. Vamos a pedir un minuto de silencio para reconocer de manera especial al señor Carlos González, conocido como el cacique de Cachiculla. Por favor. Estoy recibiendo este premio a nombre de la familia de Carlos González. Carlos González fue el que puso a San Martín, el que puso a Tarapoto en los ojos de la costa, en los ojos del mundo. Tenía un alma libre y un alma totalmente agarrida. Y no saben cómo luchaba y se apasionaba por poner a San Martín, por poner a Tarapoto. Fue amenazado, se corrió, volvía a venir, insistía. No tenía miedo, no tenía miedo y voy a, disculpen la palabra, tenía muchos cojones en una época difícil para defender San Martín. Él no solamente luchaba por el turismo, él también luchaba por nuestros artistas, los artistas pictóricos, luchaba por la cultura, luchaba por todo lo que englobaba San Martín. Por todo lo que nosotros teníamos y que nadie nos reconocía. Y fue un hombre que no siendo sanmartinense, aportó y dio su vida. Falleció acá y para nosotros fue un luto total. Así que realmente, Carlitos, que estás en el cielo, esto va para ti, te mereces muchísimos aplausos. Y pido a todos que por favor se pongan de pie y un aplauso para él. ¡Bravísimo, lindo, lindo! Gracias desde el corazón, al nombre de mi familia, mi madre y mío, gracias por este premio. Quiero agradecer a Erika Sandy, la presidenta de la Cámara de San Martín, a Samuel Dyer, presidente del grupo Pro Amazonía, a las comunidades nativas y a los emprendedores que como nos dijeron cuando nos convocaron para darle el premio a mi papá, que nunca habían visto algo así por tanta, por unanimidad, por esa unanimidad que todos los que les preguntaron, a todos a los que se les dijo quién podría ser el que recibe ese premio, respondieron Carlos González. Estoy tan orgulloso de los padres que la vida me ha dado que solo me queda agradecer. Gracias por eso.